Donde tuviéramos la tómbola, digamos, una urna, y en ese momento sacábamos el tema. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Ah, dragones, va. Entonces en ese momento él tenía que pensar, vamos, en diez canciones de dragones, yo diez temas sobre dragones, el otro sobre diez libros sobre dragones, etc. El era el de los libros, es cierto. Entonces, que la verdad, nos repetíamos un poquito, porque yo todo lo que mencionaba es porque ya lo había leído en los libros, y como tengo, a Dios gracias, memoria de perro amarillo, ¿sabes por qué? Platícame. Porque a los perros amarillos no se les olvida nada. ¿Y si hay perros amarillos? Sí, claro, los miel. Ah, sí, 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 los miel. Que por lo, los vemos en la calle que en casa, eh. Bien. Mira, ahorita que me estabas platicando sobre esta etapa en... ¿Canal 7? Sí. Todavía sigue siendo Canal 7. Sí. Ahora se llama... Sistema Jalisco. Jalisco. Sistema Jaliscencia de Radio y Televisión sería su nombre... Oficial. Oficial. Y las administraciones que van entrando son las que les cambian como poquito el nombre más a su... Ah, a sus intereses, a su espíritu. Y yo a ti te veía e inmediatamente te asocié con tu tío... Por el apellido. De los gatos cuánticos, me acuerdo muy bien de su banda, con su bajo de ahí del estilo de... Que nunca soy yo, pero era el bajo. Sí, sí. De Paul McCartney le mandamos un saludo a Carlos o Carlitos como le dice a Penélope. Y digo, oye, este personaje yo lo he visto, hablando de ti. Luego te veo en Canal 7 al lado de Cosío, al lado de Pacheco. Sí. Y yo, sin saber mucho, pues empiezo a adentrarme ahí y digo, oh, estoy aprendiendo, mira. Creo yo que lo padre de esos programas es que la televisión generalmente es conflictiva. Y me refiero que es conflictiva porque nos han querido vender que la cultura va peleada con el sentido del humor. Que lo que es educación tiene que ser forzosamente rígido como tal, cátedra. Y no. Yo creo que lo que funciona o lo que sirve es cuando el conocimiento logras hacerlo interesante y accesible. ¿Qué quiero decir con esto? Decían que cuando dominas un tema, las palabras solas llegan. No tienes que buscar ni siquiera palabras rebuscadas. Porque estás tan empapado con ese conocimiento que es muy sencillo poderlo aterrizar. O sea, el mismo Einstein decía que uno no sabe nada hasta que es capaz de explicárselo a su abuela de 85 años. Y creo que es una máxima que muchas veces se nos olvida. Es un programa muy interesante. Tuvo bastante éxito, creo. Insisto, cosa rara. Porque aquí el de la idea de juntarnos fue Beto Mora, quien fue director en ese momento. Y él pidió a César Cosío, que le mande un saludo, que se hiciera este programa. Entonces, César y yo ya nos conocíamos y se daba cuenta que tenemos muy buena química. Porque además, de manera evidentemente ficticia, nos peleábamos. Entonces, eso permitía el chascarrillo, la vagancia, todo eso. Y creo que a la gente le gustó, en general. Al menos yo lo disfrutaba mucho lo que hacía. Y ahorita que me platicabas de esta tómbola, aunque no estuviera, creo recordar que era un tema que si yo lo hilaba a la música, tú a… La cultura en general. La cultura en general. Y Pacheco lo relacionaba con algún libro o algún autor que versara sobre el tema en cuestión. Entonces, mira, yo te puedo decir en lo particular, aprendía de música, aprendía de historia y aprendía de… Ah, bueno, no es que, por ejemplo, yo siempre he dicho, escuchar a César Cosío es escuchar a una rocola enciclopédica. Sí. Porque no solamente domina el tema, sino que te platica el detrás de. Entonces, eso lo hace mucho más interesante. Sí, sí. Y estando en la secundaria 14, nos llevaban el sonido de organización sepilina. Ah, también se regresó de la 14. También de la 14. ¿Tú también? Sí, claro. Y de ahí, pues, a la 5, el paso directo. ¿Dónde tenemos otro en común, que es el maestro Juan Real, que tuve el honor de que estuviera de este lado? Mira, la verdad de las cosas es que creo que la mayoría de los maestros que tuvimos, como todos, hubo buenos y malos maestros. Sin duda alguna, Juan Real, la maestra Miriam, por ejemplo, para mí fueron maestros, no digo estrellas, sino fundamentales en mi desarrollo. ¿Por qué? Primero, porque le apostaban a la inteligencia. Ya desde ahí se me estrelló maravilloso. Y segundo, creían en el ejercicio de la cátedra que construye. Si tú te acuerdas con el maestro Juan Real, que a mí me parecía maravilloso su sistema, al menos a nosotros nos dejaba leer un libro en el periodo, en el semestre, y teníamos que exponerlo. Entonces, era una manera fabulosa de tener conocimiento y conocer más autores. Entonces, a mí me parecía lo mejor del mundo y lo más divertido, que mi único examen era leerme un libro y explicarlo. A los que somos lectores, eso nos favorece muchísimo. En vez de apostar a hacer ensayos que, si bien es cierto, construyen, pero también, de alguna manera, te van haciendo una persona, no digo que menos ordenada, porque el escribir es un arte muy preciso, pero sí creo que te limitaba más la libertad que el maestro Juan Real nos permitía. Sí. Yo era medio copión, ¿eh? Ahorita que dijiste algún ensayo, yo, préstame, ¿por qué no? Tengo tiempo, pero tienes razón. Recuérdame el nombre de la materia. A mí no solo nos daba, nos dio psicología, nos dio historia. El maestro Juan Real, fueron los dos temas que nos tomamos nosotros en la preparatoria. Y la maestra Miriam nos daba clases de literatura, que, por cierto, gracias a ella, yo conocí a Juan Rulfo. Ok. Y al momento que leo a Juan Rulfo, para mí fue una revelación. Porque aquí sí, parafraseando al poeta Octavio Paz, en mi casa desde siempre fueron más los muertos que los vivos. En mi familia es una tradición muy, muy, muy nuestra, válgame la redundancia, donde seguido platicamos las historias de los ancestros. Ok. Entonces, te puedo hilar, como buen tapatío, te puedo plantar en este momento un árbol genealógico, y te puedo platicar detalles sobre la vida del tatarabuelo, del padre del tatarabuelo. Entonces, como para mí era muy común esa presencia, entre comillas, fantasmal, cuando leo a Juan Rulfo, digo, es prácticamente lo que en mi casa contamos. Pero está, Samuel, el interés en ti de saber qué más había antes de que tú nacieras, quiénes estaban, de dónde venían. Eso se puede explicar. Creo que a Freud le habría dado mucho gusto analizar. No sé si mi caso, pero un caso en general. Lo que ocurre es que, por una cuestión de los mandatos familiares, esto que Freud tantas veces habló, y Carl Jung, de que se van heredando ciertos patrones, en mi historia, por parte de, con mi padre y tanto de mi madre, de alguna forma veníamos de una tradición de silencios. ¿Qué quiero decir con esto? Por parte de, con mi madre, soy el bisnieto de un poeta, Alfredo Replasencia, el de la calle, que para mayores señas era sacerdote. Es el puro hecho de ser descendiente de un sacerdote. Imagínate la situación que ya era, pero en sí, comprometedora. Era cancelado ahorita. Sí, y si no tanto por ser descendiente de un sacerdote, ¿dónde quedaba la figura de mi bisabuela? Una mujer que jamás acabaremos de agradecerle a Dios, haber tenido entre nosotros a la amadísima Choche. Por parte de, con mi padre, fue una cosa muy interesante, porque aunque hubo, no mi padre, mi padre rompió ese mandato, pero veníamos de una tradición hasta cierto punto de figuras paternas ausentes. Y además, una de esas ramas, Gómez Luna, tenemos un vínculo con China. Entonces, por ejemplo, mi tatarabuelo fue cónsul de China aquí en México. Y primero, la limitante del idioma. Hablaba un español sumamente básico, evidentemente muy corto. Poder entablar una comunicación con alguien que quizás se refería casi a monosílabos, era complicado. Entonces, hubo todo un halo, por inclusive saber si verdaderamente había venido de la región de China que creían, realmente el nombre que sabíamos en chino, era el correcto. ¿Por qué? Porque no estaban familiarizados ni con la cultura, ni con el idioma. Familiarizados en el sentido de saber que la entonación que daba era el nombre verdadero. En ciertas regiones de China, tú sabrás, en una de las variantes lingüísticas, hay por lo menos una palabra que puede ser pronunciada con cinco o seis acentos. Entonces, esa búsqueda por saber de dónde vengo me llevó a interesarme en escuchar las pláticas de los mayores. Y empecé a hacer una especie de árbol genealógico que me permitía ir construyendo y reconstruyendo esta historia. Y después se me hacía muy interesante porque me di cuenta de algo a una edad muy temprana. Ahora, como Pueblo en Vilo, este libro maravilloso de la microhistoria, muchas cosas que ocurren en la familia, en el ámbito local, pues es de una trascendencia a veces regional o nacional. Entonces, ahí cuando me di cuenta que la historia como tal es divertida. Claro. No es únicamente la memorizarte las fechas. Lo que menos deben importarnos son las fechas. ¿Por qué? Porque si logras entender el contexto en el cual se vive, puedes explicar y explicarte a ti mismo por qué somos así y hacia dónde podemos irnos. Aunque déjame decirte que es más cómodo ser historiador que estás en un sillón que ser profeta. Porque ya el profeta implica otro tipo de aptitudes que muchas veces no se cumplen. Samuel, te escucho hablar y te imagino frente a grupo. No sé si has incursionado en la docencia. Sí, pero no como quisiera. ¿Qué te falta? ¿O dónde te gustaría estar? Porque yo sería un alumno tuyo. Muchas gracias. Mira, me gustaría estar de una forma constante, oficial. Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara. O en una universidad. Me refiero a la Universidad de Guadalajara porque gracias a la herencia de mi abuelo somos orgullosos descendientes del fraile de la calavera. Y la Universidad de Guadalajara, aunque evidentemente creo en lo que va a ser el Maestro Zuno y Díaz del Castillo. Perdón, Enrique Díaz de León. Disculpen. Ok. Me gusta entender que la universidad sigue cumpliendo con esta labor de verdaderamente dedicarse al piensa y trabaja. Se me hace muy padre eso. Recién acabo de clausurar, me invitaron a dar un curso. No sé si es correcta la figura, como maestro invitado, maestro sustituto, desconozco, insisto, de Derecho Romano. Bien. Cosa interesante porque no soy abogado. Pero el Derecho Romano creo que es el último bastión que nos queda de la cultura. Y finalmente, quien ha estudiado un poquito el latín y la historia de Roma, te darás cuenta que Roma se puede entender a través de sus instituciones, mismas que hasta las fechas no rigen. Y es algo que disfruto mucho en la cátedra. Me gusta mucho platicar, compartir. Y además que uno de mis queridísimos amigos y un gran maestro que cada día extraño más, el famoso padre Chayo, José Rosero Ramírez Mercado, él en una ocasión me dijo que yo debería utilizar este lema como lema propio. Cuo sin edolo didiqui, sin envidia comunico. O sea, aquello que sin envidia me compartieron, sin engaño te lo comparto también. Exacto. O sea, si tú me lo dijiste sin ningún tipo de engaño, ¿por qué no te lo voy a compartir libremente? El conocimiento es para compartir, sí. Sí, además que el conocimiento intensifica el placer. Sí. Si tú tienes más conocimiento y apareces una sinfonía, una pintura, una película, cuando tienes un conocimiento sobre eso, lo vives mejor. Un caso que me gusta platicar es la película Media Noche en París, de Woody Allen. Sí. Muchísima gente la vio y lo único que se quedó fue el viaje en el tiempo. Pero cuando estás viendo los personajes que le tocan de esa Francia, de Hemingway, por ejemplo, de Fitzgerald, en fin, que aparece inclusive un Dalí, un Buñuel, un Picasso, una Jester Stein, es maravilloso porque entiendes cómo pudo haber sido. Que, por cierto, esa película, por si no lo sabes, está de alguna forma inspirada a un alto porcentaje de la novela para ir a una fiesta, de Hemingway, porque él redacta todo lo que está viviendo. Y es muy similar la película con las notas de Hemingway. Desconocí el dato y me gusta mucho el cine, Samuel. ¿Alguna que nos recomiendes? No. ¿De plataforma? No, híjole, tengo muchas películas. ¿Algo que estés viendo? No, fíjate que soy malo para las plataformas. Soy malo porque me cuesta mucho trabajo dejar de hacer algo para ponerme a ver películas como tal. Por ejemplo, ahorita estoy en espera de que mañana se estrene Asterix Jovelix en el Reino Milenario. Los que somos fieles a la aldea gala, tenemos que ver si verdaderamente Panoramix va a lograr que la fórmula nos llegue hasta China. En general me gusta el cine, me aprecio las artes, tengo unas más que otras, como todo en la vida. Pero fíjate una cosa muy interesante, en la semana pasada, no, en esta semana, a mediados, hubo un ciclo de cine de terror clásico y evidentemente que fue a ver uno Chabelo y Pepito contra los monstruos que forma parte indiscutible de la historia del cine mexicano. Además, las frases memorables como decir agarras lodito y se la aventamos en los ojos, Pepito, pues creo que ayuda a entender el porqué del mexicano. ¿Ondabas en Plaza Zania? Sí, Cinemax trae a veces unos ciclos de cine rescatables, porque ya es difícil encontrarlos en alguna plataforma, o no se diga, en televisión abierta, y estaba Pepito contra los monstruos, el vampiro, entre otras. Inclusive nos tocó ver un ciclo padrísimo de Ingmar Bergman. Entonces, la verdad es que tener la oportunidad de ver esas películas en la pantalla grande, es maravilloso. Sí, 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 los clásicos me tocó verlas del padrino nuevamente, que siempre que las veo les encuentro algo... Claro. Fíjate, por ejemplo, aunque disfruto el cine, soy medio talegón para ir al cine, cosa curiosa. Yo te voy invitado. Porque es como, ay, sí, vamos, voy con cierta fatiga, pero en cuanto llego siento como que esto es lo más maravilloso. Además, que también descubrí rápido que cuando uno lee, tú puedes formar los autores que tú quieras en tu película, porque estás leyendo, lo estás recreando, y tú le pones rostro a tus actores. Exacto. Y además, lo bonito del cine es que al menos durante una hora y media los problemas son del otro. Sí. Este es el problema de enfrente, él sabrá cómo lo resuelve. Dices algo muy cierto con esto de los libros. Yo empecé tarde, Samuel, con esto de la lectura. Si me dices de música y la calle y el grafiti, yo creo que lo viví mucho y lo he platicado aquí abiertamente con amigos. Y llegué tarde, o más bien entendí que el saber, el conocimiento estaba en los libros. Pero mira, ahorita, mis compras, le he parado a la música, es más como, el libro es justo por eso que acabas de decir. Y más, también si lo estás combinando, en mi caso, con la docencia, que me gusta, pues es bien padre que te preguntan y saber qué contestar. Y de esa manera tan apasionada como tú lo haces, tan natural. Muchas gracias. Mira, por ejemplo, eso es algo que he tratado siempre de, que hay oportunidad de platicar. Existe una idea de que únicamente es a través de los libros que uno puede adquirir conocimiento. No, pero sin duda alguna es uno de los métodos más eficaces y eficientes. Pero también uno puede aprender, por ejemplo, de las personas, pienso, del campo. Sí. Que a lo mejor muchos son analfabetas, pero saben leer el libro de la naturaleza. Pueden ver la nube y aunque uno la vea cargada de agua, dice, no, no va a caer, o va a llover a tales horas, o algo por el estilo. Lo que ocurre es que creo yo que nos han querido vender la idea de un snob malentendido. El snob en el sentido de que es alguien que solamente puede hacer referencias a ciertos autores, muchos de ellos terribles de comprender, muchos de ellos espantosos, o que solamente la alta cultura es la que puede sobrevivir. Mira, yo siempre que hago esta aclaración, pareciera que niego enfáticamente la aparición guadalupana. No, ya sabrás, casi me van a linchar. Pero hay un libro que me cae gordo. Y me cae gordo por dos sencillas razones. La primera, que es un piso de lo más común que todo mundo te lo cite. Y si juntáramos todas las citas que dicen que vienen en el libro, haríamos como seis libros de este volumen. Y me refiero al Principito. Ya. Me molesta mucho porque todo mundo habla, digo, no todo mundo, no generalizo, pero un altísimo porcentaje dicen, qué maravilla, qué obra. Ahora, yo lo leí, debo de reconocerlo, cuando yo estaba en la preparatoria. A lo mejor yo llegué tarde a ese libro, a lo mejor. Pero el momento que lo empiezo a leer, dije, no, no puedo. No, no, siento que esto es, pero no, yo no puedo. Terminé de leer el libro solamente por capricho y porque tengo la disciplina. Pero dije, es que a mí, Principito, no me dice gran cosa. No quiero decir que sea una buena o mala obra. Sin duda alguna ya es un clásico. Y los clásicos tienen la ventaja de que seguimos leyendo Platón. Quiere decir que algo nos sigue diciendo. Exacto. Pero ese suelo tan común me cae gordo porque muchas veces las personas que lo recomiendan únicamente han leído ese libro. Es el único que se conoce, exactamente. Y además tú lo sabes. Es una edición que en media hora te la echaste dos veces. No le quitó mérito. Ojalá yo escribiera un libro así y se vendiera como se vende, ¿verdad? Entiendo tu punto. Pero creo que el mundo tiene tanta belleza en sí que es más complicado privarnos de esa belleza que aceptarla. Yo veo, por ejemplo, en el ejercicio de las letras, en la historia, en las humanidades, en la música, que no es únicamente que estemos escuchando una innovación o leyendo. Decía Borges, ¿qué tan moderno puede ser el idioma si el idioma en sí mismo es una tradición? Es como la música. Yo no creo que haya ritmos nuevos. Yo creo que hay reinterpretación de lo que se ha hecho. En la literatura, por lo menos, se dice que hay cuatro temas fundamentales. Tú no puedes escribir nada fuera de esos cuatro temas. Vida, muerte, amor y desamor. Fuera de eso no puedes escribirme nada. Entonces, ¿quiere decir que ya leímos todo? No. No. Y nos seguimos maravillando. Y eso es algo que creo que serviría muchísimo para que la gente se anime a tener esta experiencia. Dicen que llegamos tarde al banquete de la cultura. Pero también creo que llegamos tarde a la cultura del banquete. Sí. Totalmente de acuerdo, Samuel. Escucharte me dice, ve a leer más. Oye, aprovechando y que andamos cerquita de la colonia Chapalita. ¿Eres parte, eres el presidente de la Benemérita? Soy ahorita el presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco. Platícame. Para los que no sabemos, ¿qué encontramos ahí? Primero, es la sociedad científica y cultural más antigua de América. ¿Ok? Fue fundada en el año de 1833. Para que la gente que nos está siguiendo se sitúe más o menos en el tiempo histórico. Para 1821, México acababa de consumarse como país independiente. Entonces, prácticamente fueron 12 años de que nos independizamos a que nace esta institución, gracias a la visión del médico tapatío Valentín Gómez Farías. Ok. Tenemos 12 años, el país está naciendo. No sabemos realmente ni qué cosa es México, ni qué tenemos, ni qué somos, ni a dónde vamos, ni nada. Que no tiene que ver con la cantidad de habitantes. No, 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 no. En ese momento se determinó llamarle geografía estadística porque resolvía los dos problemas urgentes que tenía el país. Primero, ¿qué es México? ¿Cuál es la figura? El primer mapa del país lo hicimos nosotros. Entonces, ya teníamos un contorno, tenemos un rostro. México tiene esta forma. Ya sabemos. Se dice muy fácil, pero pues fue una labor titánica. Y estadística. Porque se tenía que levantar el primer censo en la historia, saber cuántos somos. Sí. De esos cuántos somos, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son las ciudades? ¿Cuáles son los pueblos que tienen mayor presencia, mayor vida? ¿Qué recursos tenemos? ¿Tenemos bosques? ¿Tenemos agua? ¿Tenemos minerales? ¿Qué? Se hace ese levantamiento. Por eso, actualmente el INEGI se puede considerar que es como nuestro bisnieto. ¿Ok? Después, nos solicita el gobierno, me refiero a don Valentín, la estructura. Para que la institución funcione, se tenían que cumplir por lo menos tres principios. Uno, un amor a la patria. Es un servicio patriótico, porque no hay más. Es, tienes talentos, ponlos al servicio. Segundo, para que las cosas funcionen, evitemos peleas estériles. Entonces, ¿qué quiero decir? No nos interesa en quién creas, ni cuál partido sea el mejor. Ok. En cátedra, en cátedra no nos importa. Cree en lo que quieras creer, practica lo que quieras practicar, vota por quien quieras votar. Tu trabajo es ayudar a la autoridad, porque la autoridad es el rostro de México. Entonces, hay que apoyar. Cuando se hace esto, para 1864, se instala la Junta Auxiliar de Geografía Estadística de Jalisco, aquí en Guadalajara. Fuimos la primera sede foránea que tuvo la sociedad nacional. Y de aquí nosotros comenzamos a despegar una figura muy interesante de un personaje llamado Hilarion Romero Gil. La gente que nos está oyendo y es de Guadalajara probablemente recordará que hubo una célebre cantina, que lloramos porque ya no está, que era Molachos o Las Escaleras. Entonces, ese edificio era la casa de Hilarion Romero Gil. Estos personajes van a convocar aquellas mentes que podían servir a la patria, insisto, bajo los dos postulados de ideología política ni religiosa. Eso es tu fuero. Y determinan hacer trabajo. Aquí en Jalisco, en particular en Guadalajara, hemos tenido una bandera histórica, la defensa del lago de Chapala. Tan es así que nosotros logramos, números redondos, hace 62 años, de echar abajo un decreto presidencial que ordenaba que una gran parte, una gran extensión del lago de Chapala se secara para tierras de cultivo. Logramos, fíjate nada más, logramos sentar en una mesa a los personajes, a los actores de Jalisco para hacer un frente al presidente de la república. ¿Quién era en ese tiempo? ¿Quién fue lo ocurrente? Ahí va la situación. Vamos por partes, dijo el 5 de febrero. La primera de las situaciones fue, aquí vamos a sentar en la mesa, presidiendo la ciencia, el presbítero Severo Díaz Galindo. Una de las figuras que creo que más deberíamos de hablar, al igual que de su maestro, José María Arreola. Tío de Juan José Arreola, vulcanólogo, y quien sí sabemos, porque existen los registros en los periódicos, que predecía los terremotos. Él decía, así como el pronóstico del tiempo, de mañana va a ser soleado, pasado mañana llueve, José María Arreola hacía la predicción y decía, va a temblar en Guadalajara entre las 5 y 7 de la tarde. Y lo interesante es que se cumplía. Por cierto, decían que eran enjambres sísmicos, como dato alcalde. Entonces, Severo Díaz en la ciencia. ¿Quién iba a apoyar todo este movimiento? Los empresarios. Jorge Dippe. Jorge Dippe, como digamos, como el representante de los empresarios, se sentó en la mesa. Pero necesitábamos más fuerza. Se sienta en la misma mesa el señor José Garibi, el primer cardenal mexicano. Ya estamos viendo que ya es un grupo que ya tiene una representación. Necesitábamos el medio de comunicación, Álvarez del Castillo, el informador. Fíjate nada más, la Liga de Héroes Convocados. Necesitaban también otro factor, el factor Zuno. No se nos olvide que el gobernador Zuno, por todo reconocido, que era mazón y que era una de las figuras de la mazonería del liberalismo en México. Haber sentado en la misma mesa a estos personajes, creo que debe haber sido suficientemente fuerte para frenar ese tipo de discusiones. Otro de los puntos que hemos hecho es que al menos en Jalisco estamos constituidos por capítulos. El gran problema que hemos tenido con el centro del país es el centro del país. El centralismo siempre nos ha causado un conflicto. Para tratar de romperlo, aquí en Jalisco hicimos capítulos divididos en su momento, aclaro, en la división política de Jalisco. Capítulo Altos, Capítulo Norte, Capítulo Costa, Costa Sur, Capítulo Valles, para ayudar a abarcar a abarcar todo el centro que podíamos servir. Si tú caminas por la rotonda ahora de las y los jaliscienses ilustres, te vas a dar cuenta que en números redondos, el 95% de los que tienen efigie fueron miembros de Con Nosotros. Los que no saltan a la vista. Es obvio que Con Nosotros no. Y por lo menos, dos de los escultores que han hecho un chorrísimo de obras fueron miembros de Con Nosotros. El maestro Miguel Miramontes, por ejemplo, que gracias a él Guadalajara va a tener una colección, permítanme la expresión, de verdaderamente esculturas que van a darle vista a nuestra ciudad. Piensa, por ejemplo, en el Morelos, en el Parque Morelos, Morelos a caballo, que el maestro Miramontes me decía, yo no quería ponerlo a caballo, porque si sabes que las estatuas secuestres tienen un lenguaje. No, no sabía, Samuel. Cuando ves a una persona montada en un caballo, como general, hay tres posibilidades. El caballo, bien plantado, cuatro patas, en el suelo. ¿No? Ok. Segunda posibilidad, una pata o una mano del caballo alzada, como que si fuera a dar un brinco, un manotazo. O, con las dos manos, dos patas delanteras, reparando. Son las tres imágenes que vemos con un caballo. Bueno, por cómo está el caballo, sabemos cómo murió el personaje. Cuando está con las patas bien plantadas en el suelo, quiere decir que murió por causas naturales, por edad, la vejez, la enfermedad, murió por causas naturales. Cuando tiene una mano alzada, significa que murió por las heridas producidas del combate, pero no en el combate. Ok. Y cuando tiene las dos manos alzadas, significa que murió en combate. Wow. Entonces me decía el maestro Miguel, que éramos grandes amigos, dijo, Morelos no murió en combate, pero me dio la indicación a través de la autoridad que él tenía que ser un caballo reparando para que se viera más heroico el azul. ¿Te fijas que es bien interesante? Sí, sí, sí. Yo desconocía y me gusta la escultura, la pintura. Fui a la ruta escultórica, la verdad, no, no, ay, híjole, rescato uno, dos. Ay, qué generoso. Pero estamos de acuerdo, a mí tampoco me pareció. Samuel, digo, híjole, las ocurrencias, amigo. Es que esta, no, dice un amigo, es pretensión, hay otros que les gusta como si fueran, como si fuera un circo, mostrarse haciendo el acto en vivo cuando en vez de estar en el estudio y dedicarse a lo suyo, a pintar o a esculpir, etcétera. Es que se ha perdido también esa disciplina. Ajá. Mira, yo pienso que no hay nada peor que un ocurrente con iniciativa y peor deben de ser dos ocurrentes con iniciativa. Así es. Lamentablemente, creo que hemos llegado y debe de ser cuestión de los tiempos, como siempre ha ocurrido. Es mentira de que antes era mejor o era peor, siempre ha sido lo mismo. Yo estoy completamente seguro que cuando se escuchó por primera vez a Beethoven, hubo gente que dijo y esos ritmos que degradan a la juventud. Estoy completamente seguro. Los vals y todo eso. Pero te fijas también que hemos perdido un sentido muy crítico como sociedad. Los tapatíos, durante mucho tiempo cargamos el mote de apatíos, apatíos, así es. Tan es así que cuando fue gobernador el general Ramón Corona, convocó a la élite, a los plutócratas tapatíos, para que asistieran a un baile. Evidentemente, era con fines recaudatorios para una buena obra. Vamos, vendieron dos boletos, tres boletos, y dijo el general, están las obras de Pérez Verdía, por cierto. Dijo, estos apatíos no cambian. Te entiendo. En la música ha cambiado un poco, me atrevo a arriesgarme por mis conocidos. Llenamos recintos pequeños, medianos, que están abajito del Diana o de un Telmex, etc. Transmención for Independencia de Wings, C3, Carla, nos la pasamos genial, pagamos los boletos y llenamos. Ya no somos esos 15 que comúnmente veías en los toquines, pero tienes razón, los apatíos. Pero hay algo también importante, si un músico o una banda viene aquí a Guadalajara y pega, ya alarmó en los demás estados. Mira, los tapatíos somos tan raros que hasta parecemos normalitos. Yo que me siento orgullosísimo de ser tapatío y a mí donde me diría don Jorge Munguía que me saquen sangre y vean qué no tengo de tapatío. No, mira, lo que ocurre es que se dice que los amigos se conocen en tres causas. En la enfermedad, la cama, la cárcel, la desgracia y en las presentaciones de los libros. Lo mismo es en los conciertos, o sea, es la misma exactamente. Sí. Lo que pasa es que Guadalajara es una plaza generalmente muy difícil. Son muy difíciles o son muy difíciles porque los tapatíos nos aburrimos rápido. Fíjate, qué curioso. Te pongo este ejercicio. Nómbrame a bote pronto, sin pensarle mucho, cinco restaurantes que tengan más de 20 años. El parvo. Síguele. Carnes Garibal. Sí. 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 Te voy a decir una pollería que está por la muerte, pero no, no. No, fíjate. El pirul. Fíjate. No, no, porque puedes mencionar la focaccia, la tratoría, el reco, pierrot, pero si tú te fijas como que no es tan fácil enumerarlos. Claro. Y no hablemos de 30, 40 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va cambiando. Fíjate, tenemos boom y eso es algo bien interesante. Creo que Carlos Monsivay le habría encantado ver estos cambios. Nos tocó ver a nosotros el nacimiento de las alitas. Sí. Alitas de ir a cerverte tus alitas. Las regalaban, Samuel. ¡Claro! Las regalaban, nadie las quería. Porque ¿quién se comía las alas? Era casi despojos. Fíjate nada más. Bueno, y empezamos a ir a las alitas con tu cerveza y todo maravilloso. Fum, boom. Luego nos tocó ver el nacimiento de las costillas. Así es. Prácticamente no había colonia o cuadra que no tuviera unas costillas y todos anunciaban a la leña. Todos, ¿verdad? Tomadas en no sé cuántas horas, deliciosas, me queda claro. Pero, ¿cuántos de esos restaurantes o de esas propuestas se lograron mantener? Sí. Se lograron sostener. Y no hablo de la pandemia, ¿eh? Porque parece que nos vamos enfadando. Eso es algo bien interesante del tapatío. Tienes razón. Ahora, ponte a pensar. Lo mismo pasa con los antros. Con los antros comerciales. Plaza del Sol. Qué triste. Fíjate. Sí, pero fíjate. Para los tapatíos era muy común para un sector ir a dar la vuelta el sábado o el domingo a la plaza. Claro. Si comprabas el helado ya estabas del otro lado. Pero era recorrer las plazas. Un muy querido amigo mío, para descanse, cronista, García Oropesa, mi querido maestro Guillermo, siempre me decía que lo que fue Avenida Lafayette, después Chapultepec, luego fue Chapu, ahorita va en Chaps. Hay mucha gente que dice vamos a Chaps. Por el pero él siempre me dijo es la venganza de la calzada. Fíjate esto, te estoy hablando de la Guadalajara de los 50's, donde evidentemente la división de la calzada era latentísima. En el absurdo de que de la calzada para allá no hay gente ni con capacidad económica o cultura. El absurdo. Exacto. Y que solamente de la calzada para acá estaban los tapatíos bonitos, con dinero, cultos, elegantes, bueno, hechos a mano. Si tú vas ahora el fin de semana a Chapultepec, está atiborrada de cervecerías y decía Garciero Pesa pero con satisfacción y ya no vienen los tapatíos de acá. Exactamente. Ya la tomaron los tapatíos de allá. Así es. Y él lo gozaba. Esta es una gran venganza. Y es maravillosa. Tienes toda la razón. Es cierto. Yo dejé de ir a Chapultepec. Yo era un visitante de cada fin de semana porque sobraba quién te encontrabas. ¡Claro! Yo no tomo pero no me molestaba ir a un lugar como esta cervecería y estar ahí un ratito. Pero es cierto, muy buena observación, está lleno de cervecerías. Híjole, si tuviera que decir entre fresa y naco pues predomina más lo otro. Es lo menos fresa. Exactamente. Ahora, fíjate, esa es otra situación bien interesante. Pomposamente acaba de anunciar el honorable presidente de Guadalajara que ya Guadalajara cumplió con creces, aplausos, porras y estrellita en la frente la capital mundial del libro. Bueno, pues creo que no vale la pena hablar de lo que vimos. Vimos a miles de personas leyendo, peleándose por libros, vimos cientos de ediciones que publicamos, bueno, en fin. ¿Cuántas librerías tenemos? Así es. La gente que, por ejemplo, su servilleta. Yo voy a Chapultepec porque me quedan dos de las librerías que más me gustan. La José Luisa, por ejemplo, la Gandhi es la otra. Pero no es posible que una ciudad con tantas universidades como es Guadalajara tengamos cuatro librerías. No cuento las religiosas porque esas son más. Qué fresa, ¿eh? Yo voy a hacer, fíjate Samuel, truque a las del centro. Maravilloso. El libro que ya leí. Oye, pues dos por uno y me llevo. Órale. ¿Y si sabes por qué vas a esas librerías? ¿Por qué están ahí? Yo encuentro tesoritos. No, no, por completo, mire. A los que nos gusta andar entre los libros, tenemos los libreros de confianza. Por ejemplo, a mí me encanta ir a la librería de mi amigo Beto, Beto Cervantes, que es uno de los grandes libreros, mi amigo Macario también, por ejemplo. Con el flip. Son cuates. Esto es un dato de Guadalajara. Si tú caminas el centro histórico, hay ciertas calles donde vas a encontrarte librerías de viejo. O sea, más o menos hay cuatro o cinco en la misma calle. ¿Sabes por qué? Porque en la historia de Guadalajara, valga la redundancia, históricamente, tuvimos varios baratillos. Hoy que hablamos del baratillo, hablamos del gran baratillo que se pone en las sesenta y que es tan grande que ni siquiera Dios mismo lo ha recorrido y todo lo que guste es y más. ¿Tú has sido? Sí, claro. ¿Y de vuelta? Yo creo que no ahí lo ha recorrido completo. Aquí tienes uno que sí. Yo creo que no. Bueno, no sé, porque además hay calles que se bifurcan en más calles. ¿El zigzag es? Sí, no, no, no. Ahí está la oferta. Está maravilloso, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que había baratillos de libreros y cuando da dedicación el gobierno que había que sacarlos porque afeaban la ciudad, varios de estos libreros van a rentar los locales y van a instalarse. De ahí viene una tradición de los libreros de viejo de Guadalajara. Ok. Con decirte que en la década de los treinta el periódico anuncia así a ocho columnas roña que cunde el baratillo. ¿Cómo tenemos un baratillo que es de segunda de lo robado y más que nada era porque se veía feo? Fíjate. Decía mi querido amigo Hugo Gutiérrez Vega, el gran poeta, gran cuate mío, me decía un chiste. Decía que se murió un tapatío. Llegaba a la antesala del cielo y pues llamaba la puerta y abría San Pedro. Dice sus generales, nombre, pues ya le daba el nombre. Entre más grandes los apellidos, mucho mejor. ¿De dónde? De Guadalajara. ¿España o México? No, no, México. Permítame. Y puso a los ángeles y arcángeles a darle una limpiada al cielo que esponjaran las nubes. No, 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 que le echaran pero de veras. Y ya que quedó el cielo reluciente sale San Pedro abre la puerta y le dice pues pásenle a ver si le gusta. Y creo que esto resuelve y resume lo que te estoy diciendo de cómo somos. Tienes toda la razón. Déjame decirte un poquito del baratillo. Se volvió como una tradición muy familiar entre mi padre y yo de irlo a caminar y el efecto sorpresa de mira, hace falta una llave. Sí, claro. Yo un LP claro 50 o 100 pesos además de encontrar pulque dice mi papá que es el menos malo de los otros lugares que conoce ahí en la glorieta de Puerto Melaque y yo ahí me he encontrado a músicos internacionales al guitarrista de Mars Polter a cantantes como Jimena Sariñana entre otros personajes que ahorita no se me da la mente pero es una como una mezcla pareciera una película mexicana porque ves cada personaje por completo además mira te voy a explicar algo los gordos tenemos buena memoria pregúntale a un flaco que desayunó y no se acuerda pregúntale a un gordo que desayunó hace 15 años en tal mercado y te dice lo que pidió y en dónde para que veas que eso es cierto para mí el baratillo aparte de esas maravillas que podías encontrar era porque el hermano mayor de mi madre mi tío Alfredo Dios lo tenga a fuego manso mi tío Alfredo me llevaba a desayunar taquitos de hígado si ves y eso me parecía a mí lo más maravilloso de andar con mi tío pero andan claro la cuestión es que por qué nos horrorizamos de lo que también somos claro mira yo lo digo y me caen gordos o me caigo gordo a veces ni yo me aguanto cada vez que se acerca el aniversario de Guadalajara es muy común que a tu servivar le llamen para entrevistar oiga y como cronista que nos puede platicar de Guadalajara oiga y usted su calidad de cronista que nos dice de esto y yo les digo pareciera que solamente el 14 de febrero toda la gente tiene el espíritu de escuchar el mariachi montar a caballo y beber tequila cuando el orgullo de ser tapatío va más allá de eso y es es una verdad ponte a pensar ah 14 de febrero no todo no de los días del amor y la misa hablamos de la función Guadalajara así es no el mariachi que nos da identidad que la mamá de Tarzán que el mariachi que cuando me muera me ponen mariachi quieres apostar si nos salimos aquí a la avenida y todos los carros que pasen que van escuchando todo menos mariachi tienes razón probablemente en Guadalajara en este momento lo que más se oye aparte de los corridos belicosos o no sé qué si aguas si claro debe de ser probablemente la banda sinaloense o un altísimo porcentaje me quedé en el recodo fíjate en ese recodo del pueblo preciado pero está bien o sea no estoy diciendo que esté bien o mal pero dónde está entonces ese espíritu que defendemos del tapatío exacto ahora es que los tapatíos somos y deshacemos y nos sentimos y nos sentimos hechos a mano eso me queda claro tan es así que somos tapatíos porque la palabra tapatío nos seguimos desgarrando las vestiduras por saber qué significa las versiones van desde el tapatíotl este mercado este tianguis que tú conoces es poner tres naranjas y una encima tres a una ahí está el tapatío segunda variante dame tres kilos de tortillas por un centavo tres a uno segunda mi querido maestro José Luis Martínez decía que el nombre tapatío venía porque las tapatías las mujeres usaban tápalo el tápalo era un reboso ok vamos a decirlo entonces aquí en Guadalajara nos encanta hablar con diminutivos agarras la sillita ajá pides un cigarrito bebemos un vasito de agua es muy de nosotros ¿no? entonces era agarra el tápalo el tapalito no sabría decirte el porqué entonces se fue haciendo tapalito tapatío me vale yo creo que la versión original y lo que debo defender es que tapatío significa el que vale por tres ajá bien y ningún tapatío me va a decir que no porque esos somos los que valemos por tres ¿y el jalisquillo? el término jalisquillo fue durante muchos años denigrante porque era menospreciar el origen de ser de jalisco y esto en gran medida se va a deber a una especie de envidia malentendida acuérdate que en la época del cine de oro mexicano cuando se hablaba del México bravo el México mágico y musical de Pedro Infante y Jorge Negrete y Dolores del Rey hay Jalisco no te rajes por ejemplo ya en el rancho grande eran la carta que llegaba a todo el mundo Monsiváis tiene un libro maravilloso Los Héroes Los Ídolos Sanado donde habla de estas figuras del cine clásico mexicano entonces tanto era el orgullo de ser de Jalisco que una forma despectiva o denigrante era jalisquillo muy poquita cosa de ahí que se tomara como si fuera una gran ofensa creo que eso ya está más que superado francamente sí ya la gente inclusive ni siquiera lo utiliza y si te lo dicen lo tomas hasta como con sentido del humor o con afecto es el diminutivo ¿no? así es Samuel quisiera seguir platicando más pero antes de irnos ¿qué viene en donde presides? ¿algún evento que tengas próximamente? sí los invitamos todos los martes a las 20 horas tenemos nuestra casa sede ubicada en Fray Juan de Sumarraga esquina Tepeyac en Chapalita enfrente del templo de tu señora de Guadalupe Tepeyac ok todos los martes a las 20 horas tenemos alguna conferencia la que viene el próximo martes será sobre cultivos urbanos estos cultivos que puedes tener en tu azotea ok seguimos las actividades son completamente gratuitas son abiertas al público y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales bien en la página de Facebook pueden ver la conferencia que se está transmitiendo o a la semana se puede ver en el canal de YouTube ok completamente abierto y mientras que se pueda y Dios me preste vida y licencia pues seguir entregando lo mejor que puedo hacer a falta de mejores talentos tengo buena voluntad eso vale mucho entonces pues mientras yo pueda estaré manteniendo el orgullo o al menos tratándolo de que no se denigre la obra del maestrísimo y el doctor don Valentín Gómez Farías muy bien Samuel te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación me costaste trabajo como un Enrique Búmburi pues es que acuérdate de algo si te digo que sí me lleno de hijos y se me está ocurriendo hacer una mesa aquí redonda Juan Real y tú a ver de qué mi gran amigo maestro a ver si hablamos de Atlas Chivas bueno no sé yo ahí sí no tengo mucho conocimiento porque fuera de las Chivas pues creo que no hay nada pero bueno y hoy jueves hoy jueves juegan yo le voy a la Atlas entonces pero apoyo a los de para que logro digan que no tengo amigos así uno que es humilde a ver pues claro que sí con todo gusto con el maestro Juan Real mi querido maestro a ver qué se puede lograr vas a ver algo algo se debe ocurrir muchas gracias al contrario nos despedimos Davis gracias gracias Saisha Wix saludos a todos gracias 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 gracias